Aquí se vale de todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado señor, no se vaya a caer Adiós Adiós Pues que vayamos Adiós Aquí se vale de todo Este es otro tip Que aplica igual no nada más en este aeropuerto Pero saliendo de ahí El baño estaba Aperradísimo Y lo que hice fue venirme Salirnos hacia afuera y ya Mucho mejor Vamos a ver el taxi Just 50 rupizos Y 650 rupizos Ok 650 rupizos Ok Entonces con la carruzis You go outside And driver wait No 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 What is the number? Show me the car number Car number Car number 7030 Come Car number He is your driver Oh, thank you You are my driver? Yes, yes Ok. Come. Ya estamos llegando, acabamos de llegar al aeropuerto de Varanasi Ya guardé la GoPro, ahora sí que les debo la entrada con la GoPro, ya estamos muy cansados Pero bueno, vamos a grabar lo que sea con este Esta es la entrada del aeropuerto de Varanasi Entonces aquí está el check-in y me están viendo Sí, ok, saluda Dinos rápido Creo que no se puede grabar aquí Creo que no se puede grabar aquí, pero bueno, estoy grabando la Maris, esta es la entrada Ah, ya, el check-in Por fuera no hay nada, es la entrada nada más Y ya, adentro grabamos ahorita Igual antes de entrar al aeropuerto te piden tu... Como en todos los aeropuertos de India Tu vuelo Se te cayó el boleto Ok Y este es el check-in del security Y ya ahorita, adentro grabamos ya más Adiós Estamos en el aeropuerto de Varanasi Esperando a nuestro vuelo a Delhi Pero vamos a hacerles un tour, un pequeño tour Si van a documentar equipaje, es importante que pasen esos rayos X Y ya que los pasan, les ponen un sellito de que ya fueron inspeccionados Y si no, como nosotros que nada más traemos las de arriba Les van a poner unas etiquetitas aquí Y estas también nos las van a checar Ahora, este es el duty free De Varanasi Dos mil rupias Dos mil rupias Mil doscientos rupias Acuérdense Lo dividen entre cuatro y le suman un 10% Y eso es en pesos, más o menos Estos son Productos holísticos Para la diabetes Órale No sabemos A lo mejor es algo muy bueno Pero Lo desconocemos Disculpen nuestra ignorancia Aquí son unos libros Libros de India De Delhi Y esta tienda se llama Himalaya Wellness Ah, sí, ese es de Varanasi Véngase para acá Estos productos Para Perder este Caída de cabello Es para Prevenir la caída del cabello Esto es Shampoo reparador Aquí tenemos Son Diferentes productos Cremas De Himalaya A lo mejor son productos muy Muy acá Muy Pero Que nosotros no conocemos Alguien de ustedes Si lo conoce Y Sabe de estos productos Puede poner su comentario Otro dato Importante Curioso Bueno no curioso Pero Hay módulos Para cargar teléfonos Puedo cargar Este no es justo El que necesito Se lo tronaron Hasta de Iphone Tienen Tienen de Iphone Tienen de este chiquitín Y este me imagino Que era el Ah, mira Y aquí también Se lo volaron Justo el que quería No hay para cargar Pero bajo Tiene Para conectar Ahorita voy a cargar Ahí Ahorita vamos a cargar Y Ya por último Pero no menos Importante Está La Tiendita De comida Vamos a ver Vamos a ver Que hay Voy a grabar Piratita A ver si no me ven Con cara de este Loco Sandwiches Cheese Sandwich 90 rupias Big Sandwich 80 rupias Chicken Sandwich 100 rupias Chicken Mayonnaise 90 Y después Vienen los Mini Meals Cholay Paner Makani Chicken Tikka Masala Esas son las Comidas Típicas De aquí A ver si se ven De este lado Esos triangulitos Se ven buenos Y ahorita probamos Una De las pizzitas O esos burritos A ver Ahorita regresamos Mejor Y compramos algo Y este es el tablero Este es el tablero De Nuestros vuelos Todavía no aparece El nuestro Nosotros salimos A las 18 y media 6 y media Llegamos con bastante tiempo Pero preferimos Que andar Corriendo Eso yo creo que Es importante Si vienen a la India Tomen sus precauciones Porque cierran Carries A carreteras Los llevan Por otro lado Se hacen roscas Entonces Si 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 puede pasar Cosas Como Muy extrañas Ya pasamos El check-in De seguridad Es ese de ahí Ya estamos Del lado De las salas Para abordar Ahora Y de este lado También hay Tiendas Hay Comida Ahí está la Maris Ahí está el letrero De las Departures Y Hay joyas Hay Ropa Y Vamos a ir A la parte de arriba Vamos a ver Que hay arriba Y este es el aeropuerto Pista Águila Y aquí Ya están Las salidas Y vamos a ver Que vienen acá Esta es la sala De arriba La sala Esta es la de arriba Un café Un brownie Un full cake Un chocolate Y de este lado Un salve De Garrido Podemos De la fuera De la projected murders De la flat De laoga facebook Vamos a una salita A punto de subir a nuestro vuelo En el aeropuerto de Baranasi Y no se si este video entra como curiosidades Pero Teníamos un poco la duda No sabemos bien como estaba el rollo de los impuestos Y resulta que se dejan ir con todo Entonces Compramos un capuchino Y costó 100 rupias Después le ponen No se que es eso de bat Que es como un impuesto 12.50% Y ese es como el IVA Y después un SAT No sabemos que es eso del SAT Ah bueno es que aquí me sirvieron No ya, ya está resuelto Es 14.5% el impuesto Ese es el impuesto Ya casi, casi nos alcanzan Así es que México Échale más ganas que ya nos están alcanzando Aquí tienen el 14.5% de IVA Nosotros tenemos el 16% Y ya después es un cargo de servicio Porque estamos en una salita launch Eso Me acabo de dar cuenta que es eso Y El redondeo Otra cosa que se llama STON SCH Y el redondeo del teletón O algo así En total 126 rupias Un capuchinito Entre 4 Más el 10% Y ya está en pesos Adiós Y ya está en pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!